Si notas que aprendí a andar sola Si tú notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Yo perdí por hacer todo al mundo Si notas algo así no me dejes seguir Corrígueme y hazme ver Oh Dios, hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volví al camino donde un día caminé Oh háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé Háblame, no me dejes continuar Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé Oh háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé Dios háblame Oh, Dios háblame Por favor, Dios háblame Por favor, Dios háblame Por favor, Dios háblame ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras? Y de tu ayuda Tus milagros Y tu poder ¿Cómo olvidarte? Mi Dios si tú has sido Conoces mi vida, conoces mis pasos Todos mis días los tienes contados Mis sueños, deseos estar en tus manos Mis horas amargas, las consuelas tú Tú eres Señor, el sustento de gracia La fuerza que llevo acá adentro en el alma El sol de justicia que alumbra mi ser ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra El Dios de los cielos, el Dios de los cielos, el Dios de Israel ¿Cómo olvidarte? Oh, si yo aquí te siento Te llevo muy dentro ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? No puedo yo, no puedo yo La voz nunca recibe órdenes ni es mandado ¿Sabes por qué? Pues el mismo es el que manda y hace como el quiere Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado Él nunca se sintió cansado, así solo es él Jesús no tiene sustitutos, ni tiene fiador Él no le defía a nadie, no haya cobrador Él es absoluto y no era nada Las alas del mismo universo es escritorio ver No existe ni una fila para hablar con él Ayer de todo el mundo, su señora es marcada Ese es mi Dios, quien conoce a todo hombre por dentro y por fuera Ese es mi Dios, el sol pierde claridad cerca de su gloria Ese es mi Dios, no se vende, no se rinde, él es superior El futuro de la ciencia, él ya domina Y de la medicina, él es profesor Él nunca cumple años, porque no existe fecha de su nacimiento El maestro que imparte todo el conocimiento Y la sabiduría, esa luna de él No usa calendario, oh no, para agendar sus planos No depende de consejos, de seres humanos Toda honra y toda gloria Se andará a él, a él, a él, por él, con él Y solo a él, aquí, en cualquier lugar Que manden todo es él, a él, a él, con él Y solo a él, aquí, en cualquier lugar Que manden todo es él Que manden todo es él, a él, a él, a él